Estamos defendiendo el título, que el año pasado fue mío, es mío, y hasta ahora va a ser mío y quiero que sea mío. Voy a pelear contra uno que se llama Alves Semaya, le dicen de soldado. Muy bueno, muy técnicamente, muy bien. Y bueno, espero que me vaya bien. A ver, vos sos de acá de Posadas, ¿de dónde viene Alves? Alves viene de San Vicente y sí, soy de Posadas y tenía que haber peleado en San Vicente. Pero bueno, justo se dio acá en Posadas y bueno, se dio ese local. Es que eso está bueno, es lo que te iba a decir, de ser local, la familia, seguramente los amigos van a poder estar, San Vicente podrían haber ido también, pero al estar acá seguramente van a estar todos acompañándote y eso también ayuda. Exacto, o sea, el local, como dice, ventaja del local, como dice. Tengo muchísimos amigos que me van a ir a ver y tengo una tía, tía Patricia, saluda a mi tía Patricia, que me viene a ver a Buenos Aires, solo para ese evento vino. Y bueno, la verdad, contento por ser local. Y bueno, ¿cómo llegas vos pensando en lo físico, cómo has estado trabajando y si estás bien preparado fundamentalmente para defender el título? Sí, yo llevo, llevo, llevo físicamente y mentalmente estoy muy bien preparado. Obviamente, como siempre hay nervios, pero sí, muy preparado. ¿Y qué sabés del rival que conoces? Decías, hablabas de un buen peleador, el que te va a tocar como rival, ¿qué conoces un poco de Alves? Es muy bueno porque con él, yo peleé por el título provincial, con él tuve que pelear y bueno, ahora me hizo la revancha y me retó y bueno, ahora vamos a defender. La revancha entonces, la revancha. Como corresponde también, ¿no? Dársela para ver si tiene la posibilidad por ahí de recuperarse. Exacto, como corresponde. Muy buen competidor, así que la verdad, como corresponde, como usted dijo. Bien, y en este caso, Marco, ¿cómo viene el año? Digo, la planificación, esto es el primer evento que tendrán durante la temporada, pero seguramente trabajando y pensando en lo que será el 2019. Exacto, o sea, mi objetivo en sí es ir al Panamericano que se hace en Brasil y al Open que se hace en Brasil también. Y bueno, y ahora vamos a ir avanzando de a poco, de a poco a poco.